Siento pena, pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies Siento lástima porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Aunque yo sé que aún sufres por él Aunque finja seré bien Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que golpearás mi puerta Mira, yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Y mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar que no duras junto a él Ni un fin de semana más Ni un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que golpearás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Mira, mira, si yo te conozco bien